Y nos va a dar comienzo con este show. Viene, viene, mi gente. Mano arriba, viene, mano arriba. Zumba, zumba. ¿Viene? Viene, viene, viene. Aquí va por el mundo. Viene, aquí va. Viene, 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 viene. Supernimo cast, Mr. Hey, yo. Eduard, ¿repean de beats? Los higarios de Madrid. Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Suelta la cartera y ponte frente al. Suelta y llego en rena cuando lo que aparezca. Dele sin sana, niña, no aleja. Hoy el riguero sale de pesca. Poco a poco, cola de coca. La neta tan madura que los puntos de un loco. Él es el coco cuando se moca. La boca nunca se equivoca porque está bien loca. Se fue como la grande, ande. Y morra hacia la piste de mande. El DJ toca su canción favorita. Así que dale con permiso con la mano y grita. Ella pide lo que quiere y hay que dárselo. Si no es chiste, hay que inventarse. Dice piloto, aquí listo, va a jalárselo. Este júri está blandito para ganar. Si mi vertego es para ganar. Enséñéselo. Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Dale, 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 dóname el piso y dime cómo se siente. Dale, 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 si estaba frío o estaba caliente. Dale, 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 no me pide calla, te nace accidente. Dale, 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 no se detenga. Porre, vete, 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 vete. Va a escasear, tú estás exagerando. Cuando venía a las caderas, me tiene montando la cabeza en la nevera. Me tiene montando una sienda de madera. A ellos a vivir bajo el mismo techo y me hagas un ojito de pelo en el pecho. Muchachos, yo no sé qué diablo y yo he hecho. De hecho, ya me estás sacando por techo. Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Echa pa' casa, pisa la papá, sale la pisa. Dale sin pena, pa' darle sin pena. Ferreando. Suena, puña, potiza. Isa, mi amor, una normaliza. Isa, la situación, el pa' mi habitación. Y atrevo, carca, la situación, la depresión. Que te hace que suba la presión. Déjame bajar los niveles de acción. Viene todo el mundo activado, todo el mundo viene, viene, viene. ¡Sí! ¡Súma de igual! Dale sin pena, dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Dale sin pena. Ponle a esto, va a ver cómo suena. Dale sin pena, dale sin pena. La vena, le pide calla, sabe que está buena. Dale baja, dale baja. Tócame el piso y di cómo se siente. Dale baja, dale baja. Si estaba frío o estaba caliente. Dale baja, dale baja. Traqueaste, chocaste, le pase accidente Tareba, tareba Dos en el rey ya remota y reviente Ya saben si traen los sicarios de baño Por los sicarios de baño Te bring behind the beat ¿Qué es lo que? Un aplauso, un aplauso ¡Viene! ¡Viene, viene, viene mi gente! ¡Entonces! Marcando la diferencia del género Los sicarios de baño Chips.com, papi ¿Ok? ¡Ja, ja! ¡No damos aplauso, me brote!